Bueno, Mauricio Donat y Mario Crespo, otra vez, acabamos. ¡Alegría, mi gente! ¡Alegría, mi gente! ¡Alegría, mi gente! Baila a tu manera, tira a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, los DJs preferidos. ¡Alegría, mi gente! Baila a tu manera, tira a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, los DJs preferidos. ¡Alegría, mi gente! Este es el ritmo de la noche, póntate en mi coche, ven pa' que tú pruebes mi derroche. De amor y de aventura, coge la misura, que te luzca ese vestido cuando vuelve la cintura. Es lo que quiere la señora, Gamazudra. Y también la señorita, Gamazudra. Es lo que quiere mi jeva, Gamazudra. Lo que se ponga bonita, Gamazudra. Baila a tu manera, tira a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido. Baila a tu manera, tira a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferidos. ¡Alegría, mi gente! Este es el ritmo de la noche, póntate en mi coche, ven pa' que tú pruebes mi derroche. De amor y de aventura, coge la misura, que te luzca ese vestido cuando mueve la cintura. Es lo que quiere la señora, Gamazudra. Y también la señorita, Gamazudra. Es lo que quiere mi jeva, Gamazudra. Pa' que se ponga bonita, Gamazudra. Alegría, mi gente. Es lo que quiere la señora, Gamazudra. Y también la señorita, Gamazudra. Es lo que quiere mi jeva, Gamazudra. Pa' que se ponga bonita, Gamazudra. Baila a tu manera, tira a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido. Baila a tu manera, tira a tu pasillo, este es el ritmo de la noche, con tu DJ preferido. Y también la señorita, Gamazudra. Y también la señorita, Gamazudra. Es lo que quiere mi jeva, Gamazudra. Pa' que se ponga bonita, Gamazudra. Es lo que quiere la señora, Gamazudra. Y también la señorita, Gamazudra. Es lo que quiere mi jeva, Gamazudra. Pa' que se ponga bonita, Gamazudra. Bueno, Mauricio Donat y Mario Crespo, otra vez, acabando. Cha, 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 cha. Alegría, mi gente. No, 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 no la Prima24. من unipadro de mi caso, yo, lo he leo, 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 iayate, si.